Bueno, a ver, ¿cómo están recibiendo a Boris Johnson? Bueno, un poco como tú decías, la descripción es muy buena en cuanto al aspecto personal y al aspecto político de Boris. Es un hombre muy, muy controversial, absolutamente controversial, tanto en su vida privada como en su vida política. Es decir, sin ir más lejos, hace un mes hubo una denuncia policial de los vecinos por un auténtico escándalo con su pareja. Ah, mira.